La barraca tocando el cielo Pero huele muy mal esto amor Las fotos de la niña buena Su primera comunión Los seis churumbeles y el gato Junto al perro ladrador Que achina a los vecinos Debido a un trauma turbador Al lado vive un bohemio Sin un duro peroseñor Que escribe huyendo del tedio De la civilización Más abajo una señora triste Triste pero con distinción Condenada por la vida En su casita prisión Si bajas los peldaños Llegarás a Pakistán Al lado de los peruanos Una familia formal Luchando tenazmente Contra la humedad Vive sus días tranquilos Huyendo del triste final Veintiuno rocks Donde los listos de siempre Empiezan a especular Con la vida de la gente Casi tanto como las ratas Que suben a merenda El sabroso manjar venenoso Que les prepara el chaval No se preocupen Que no se van de rumba Este anciano edificio Al que quieren aniquilar Veintiuno rocks traval Donde los listos de siempre Empiezan a especular Con la vida de la gente No nos vais a aniquilar 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 No